Hola, ¿cómo están? Soy Paloma Casanave, o Miss Cupcakes, y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta deliciosa. Vamos a aprender a hacer cupcakes de Nutella. Esos cupcakes son buenísimos, tienen un bizcocho de chocolate relleno de trufa de Nutella, cubierto por frosting de Nutella, o sea que les voy a dar todos los trucos para tener el frosting de Nutella más cremoso del mundo. Y todo esto lo vamos a hacer para festejar los 100 años de KitchenAid. KitchenAid es una de mis marcas preferidas y este año cumple 100 años. Yo me acuerdo en el 2009, cuando recién Miss Cupcakes empezaba, una de mis días más queridas me regaló su KitchenAid blanca. Esta KitchenAid ya tenía como 10 años, o 20 años mejor dicho, y me la regaló, y para mí fue el mejor regalo del mundo. La cuidaba muchísimo, la hacía mantenimiento, y la verdad es que me ayudó a que Miss Cupcakes crezcan mucho más. Este año cumplen 100 años, o sea que quieren celebrarlo con nosotros, bueno, conmigo y con ustedes, o sea que vamos a tener un lindísimo sorteo al final del video, o sea que no te despedes. ¿Quieren aprender a hacer estos cupcakes? Acompáñenme. Estos cupcakes tienen tres partes. La primera es un bizcocho súper esponjoso de chocolate. Luego lo vamos a rellenar con trufa de Nutella, una trufa suavecita, súper versátil. Y luego vamos a ponerle encima un cremosísimo frosting de Nutella. Para hacer el bizcocho voy a batir media taza de mantequilla con sal. Esta mantequilla está a temperatura ambiente, no puede estar fría. Al igual que todos los ingredientes, todos a temperatura ambiente. Vamos a poner acá la media taza. Pueden hacerlo en batidora de pedestal o en batidora de mano, como ustedes prefieran. Y ahora vamos a empezar a batir por unos minutos. Acá lo que vamos a hacer es cremar nuestra mantequilla para que esté suavecita y más esponjosa. Ahora vamos a agregar una taza de azúcar blanca. Y vamos a batir de tres a cuatro minutos. Vamos a seguir cremando. Si ustedes ven que la mantequilla se empieza a separar, significa que se está derritiendo. O sea, que paren de cremar ahí. ¿Cómo sé cuándo mi cremado está listo? Y es porque mi mantequilla está integrada con mi azúcar y parece mucho más arenosa. Recuerden que el azúcar nunca se va a disolver porque no estamos calentando. Voy parando de vez en cuando y con la ayuda de mi espátula, limpio los bordes. ¿Por qué el cremado es tan importante? Porque estamos añadiendo como burbujitas minúsculas de aire que van a hacer que en el horno se separen y formen esta miga súper esponjosa y deliciosa y suavecita que buscamos en un bizcocho. Ahora vamos a añadir los huevos. Vamos a añadirle dos huevos uno a uno. Recomiendo siempre romperlos antes para evitar que caigan algunas cascaritas en la masa. Ahora vamos a agregarle la esencia. En este caso yo voy a usar vainilla y vamos a ponerle media cucharadita. E integramos. Ahora lo que voy a hacer es cernir los secos. ¿Por qué los cernimos? Porque queremos que no haya ningún grumo y la cocoa suele traer muchos grumos. Voy a cernir un tercio de taza de cocoa. Dos cucharaditas de polvo de hornear. Y una taza de harina. Media cucharadita de sal. Ahora cernimos. Si es necesario me ayudo con las manos para no desperdiciar nada. Listo. Y ahora vamos a ir intercalando nuestros líquidos y nuestros secos. Para líquidos tengo media taza de leche y para mis secos es toda la mezcla que cerní. Empiezo poniéndole la mitad de mis secos. Y mezclo. Ahora le voy a añadir la media taza de leche. Y termino con mi mitad de secos. Con la ayuda de una espátula voy a limpiar los bordes. Esta parte es muy importante. Para que se integre todo muy bien. Esta es una receta de chocolate o de bizcocho de chocolate que es bien ligerita. No es tan fuerte ni tan chocolatosa. Como el bizcocho de la torta de chocolate que hicimos la otra vez. Se las dejo acá y arriba para que puedan verla. Esta es un poquito más ligera. Porque como va a tener relleno y frosting encima de Nutella. Quería que los sabores sean un poquito más ligeros para que combinen muy bien. Vamos a batir un poquito más. Ahora vamos a dividirla en nuestros pirotines para llevar al horno. Y ahora vamos a llenar nuestro molde. Yo tengo pirotín número 7. Esto es hecho a base de un papel especial para el horno. Tienen que fijarse que así sea el que usen. Para llenar los pirotines yo voy a usar un cucharón. Si gustan podrían usar dos cucharas o de repente una cuchara grande de helado. Lo que tengan a la mano no se complique. Lo importante es llenar los pirotines solamente tres cuartos. Si ustedes los llenan hasta el borde, esos se van a rebalsar. Les va a salir un pico. Entonces lo importante es llenar los tres cuartos nada más. Traten de no manchar los bordes porque si no eso se va a cocinar más rápido y va a oler a quemado. Y podría impregnar el sabor de los demás cupcakes. Vamos a limpiar bien nuestro bowl porque acá queda masa para un cupcake más. Y reviso que todos tengan el mismo tamaño para que se cocinen de forma pareja. Listo. Con esta masa yo obtuve 11 cupcakes. Yo voy a llevar mi placa a un horno precalentado en 180 grados de 20 a 22 minutos. A los 20 minutos voy a abrir y voy a insertar un palito. Si sale limpio significa que está listo. Si es que sale con un poquito de miga pegada significa que le falta un poquito más. Y ahora vamos a pasar a hacer el relleno que es una trufa de Nutella. Esta es una trufa muy sencilla que es realmente un ganache que lleva crema de leche y chocolate. Pero le vamos a añadir un poco de Nutella. Para hacerla necesitamos una taza de chocolate bitter. Yo estoy usando esta que viene en pastillas que es más fácil de derretir. Vamos a usar también 2 tercios de taza de crema de leche. La crema de leche es diferente a la leche. La crema de leche tiene mayor porcentaje de grasa. O sea que esta grasa nos va a ayudar a que la trufa sea suavecita y tenga una buena consistencia. Si es que quisieran que haga alguna vez un video sobre los diferentes tipos de leche. Déjenmelo saber en los comentarios para poder hacer uno. Y vamos a añadirle también media taza de Nutella. La Nutella es una crema de avellanas y chocolate. No tiene que ser de esa marca, puede ser de la que ustedes quieran o incluso ustedes también la pueden hacer. Si les gustaría que haga una receta de eso también, déjenmelo saber abajo. Voy a poner en un recipiente resistente al calor mi taza de chocolate. Voy a añadirle la crema de leche. Esta es una crema de leche que acabo de sacar del congelador, por eso está con esa textura. Y voy a añadirle por último la Nutella. Esto acá yo lo voy a llevar al microondas por intervalos de 20 segundos. Lo meto 20 segundos, lo muevo. Lo meto 20 segundos, lo muevo. Y así hasta que esté totalmente derretido e integrado. Ya pasaron 30, vamos a mover. Para regresarlo al microondas por un tiempito más. Vamos a llevarlo 30 segundos más y yo creo que ya va a estar. Vamos a mover. Y van a ver que poco a poco se ve la consistencia de trufa. Esta mezcla, siempre que esté caliente, va a ser líquida. Pero una vez que enfríe, solidifica como trufa. Miren lo brilloso que se ve. Y es sencillísima. Esta receta de ganache o de trufa a mí me encanta. Porque sirve para bañar tortas, para rellenarlas. Así de sencillo es hacer el relleno de Nutella. Ahora vamos a separarlo. Vamos a esperar a que nuestros bizcochos salgan del horno y estén fríos para rellenarlos. Y vamos a pasar a hacer el frosting. Acaban de salir del horno y están perfectos. ¿Cómo sé que están listos? Porque introduzco un palito acá. Y si es que sale limpio, significa que ya está. Si lo introduzco al medio, es probable que pareciera que no estuviera listo. Porque el medio siempre demora más en cocinarse. Por eso es importante clavar el palito acá, al costado. Ahora lo que voy a hacer es desmoldarlos. Voy a sacarlos y dejarlos enfriar para poder rellenarlos. Porque si nosotros rellenamos en este momento los cupcakes, como están tan calientes, van a absorber todo el relleno. Que sabría súper rico, pero si queremos que haya diferencia entre bizcocho y relleno, debemos de dejarlos de enfriar. Yo ya tengo las manos acostumbradas a temperaturas calientes. ¿Por qué hago esto siempre? Pero ustedes háganlo con muchísimo cuidado. Y ya está. Ahora los traspaso una rejilla y ahí los dejo enfriar por lo menos por 25 minutos. Y mientras se enfrían, vamos a pasar a hacer el frosting. Para el frosting necesitamos solamente cuatro ingredientes. Voy a usar azúcar impalpable, nutella, mantequilla y vainilla. Es importante cernirla para que no haya ningún grumo y que nuestro frosting parezca un mousse. Que sea así suavecito y ligerito. Ya está. Estas dos tazas no necesariamente las voy a usar. De repente puedo usar un poquito menos. Ahorita les voy a explicar cómo es que lo vamos a medir. En mi batidora voy a poner un cuarto de taza de mantequilla con sal. Esta debe estar a temperatura ambiente. Y ahora le voy a añadir el ingrediente estrella, que es la nutella. Vamos a añadirle un tercio de taza de crema de nutella. Y voy a empezar a integrar estos dos ingredientes que tienen una textura similar. Solamente un poquito para no derretirlo. Ahora voy a intercalar el azúcar impalpable que ya cerní con mi crema de leche. Tengo tres cucharadas de crema de leche que le van a dar una textura mucho más cremosa. Lo primero que hago es ponerle la mitad. Y vamos a empezar a integrar. Y ahora le voy a añadir la vainilla. En este paso voy a empezar a intercalar tanto mi azúcar impalpable como mi crema de leche. Voy a ir poniendo poco a poco hasta lograr esa textura cremosa como de mousse que estoy buscando. Vamos a ponerle más azúcar impalpable. Hay muchos factores que afectan el frosting. A veces nos queda muy aguado o a veces nos queda muy duro. Y el clima tiene mucho que ver. Es importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Y también es importante trabajar con una cocina que tenga una temperatura ambiente normal. Si nuestro horno está prendido y nuestra cocina está cerrada, el ambiente va a estar muy caliente. Y lo mismo ocurre en verano. Entonces nuestro frosting se va a derretir más rápido y no va a lograr ese punto que buscamos. Entonces tratemos de airear la cocina. O si es que es invierno, de repente lo tendremos que batir un poquito más porque el ambiente va a estar muy frío. Vamos a añadir un poquito más de azúcar. Y seguimos batiendo. El truco de un buen frosting es un buen batido. Voy a limpiar mis bordes para que se termine de integrar bien. Este es uno de mis frostings preferidos. Porque sabe a Nutella, es cremosito, tiene el sabor a la avellana, al chocolate. Y este funciona muy bien para cubrir tortas también. Conforme van batiendo van a ver que el color va a aclararse un poquito. Y eso está bien, significa que nuestro batido va por buen camino. Si es que vemos que nuestro frosting está muy oscuro, probablemente le falte un poco de batido. Yo creo que esto ya va quedando. Y miren la textura. Como les dije, es como la de un mousse. Voy a darle un último batido para integrar. Y ya está. ¿Se acuerdan que les dije que probablemente no usaríamos todo el azúcar impalpable? Que iríamos probando. Miren cuánto sobró. Esto acá no lo vamos a usar. Probablemente en verano sí lo tendríamos que usar porque el ambiente estaría muy caliente. Pero ahorita, con esa cantidad, no se ha ido bien. Ahora sí. No quiero sobrebatir mi frosting porque si no se podría cortar o se podría derretir. Y no quedaría bien en el cupcake porque se chorrearía. Vamos a ponerlo en una manga y vamos a decorar nuestros cupcakes. Ya tenemos nuestros bizcochos totalmente fríos. Lo que voy a hacer ahora es rellenar mi manga. Esta es una manga descartable a la cual le voy a poner una boquilla de estrella y vamos a pasar a rellenarla. Con la ayuda de la espátula, limpio bien mis bordes y la relleno. No saben lo cremoso que está el frosting. Lo que voy a hacer primero para rellenarlos es hacerle un pequeño orificio en el centro. Te puedes ayudar si quieres con esos aparatitos para sacar el corazón de la manzana. Pero yo tengo a la mano un cuchillo, o sea que esto me va a servir. Traten de no ir hasta el fondo para no hacerle un hueco al pirotín. De esa manera se chorrearía todo nuestro relleno. Lo sacan y lo guardan. Y hacen lo mismo con los otros 11. Que el orificio sea chiquito no es necesario que sea tan grande para que tenga más relleno porque de esta forma no tendría mucha estabilidad ni estructura el cupcake. Lo importante es que tenga un poquito de cada una de las partes, ¿no? Que es el bizcocho, el relleno y el frosting. Ahora vamos a pasar a rellenar. A mí me gusta ayudarme simplemente de una cuchara. De esta forma es más práctica y no ensucio tanto. Pero si quisieran ser más precisos podrían rellenar una manga con el ganache o con la trufa. Miren cómo se va solidificando cuando se enfría. Si es que estuviera totalmente sólido simplemente lo calientan por unos cuantos segundos en el microondas. No rellenen hasta el tope porque tenemos que taparlo todavía y si no se podría chorrear. Este relleno sirve para rellenar cualquier tipo de cupcake. Podrían rellenar un red velvet de trufa de Nutella y quedaría delicioso. Si es que quisieran hacerlo les dejo acá arriba la receta del cupcake de red velvet. Ya está. Ahora vamos a cubrir porque si es que decoráramos nuestro cupcake sin sellarlo se hundiría un poquito. Entonces simplemente cogemos la parte de arriba del bizcocho, esto lo botamos o lo comemos y vamos guardando. O mejor dicho vamos sellando. Ya están nuestros cupcakes rellenos, vamos a pasar a decorarlos. Para decorarlos con mangas simplemente presiono, voy dando vueltas, dejo de presionar y levanto. De esta forma. Y para decorarlos lo que voy a hacer es coger el ganache. Hacerlo un poquito más líquido. Moviéndolo. Y voy a ponerle unas cuantas líneas encima. De esa forma va a ser mucho más chocolatoso y rico. Así quedan nuestros cupcakes rellenos de trufa de Nutella con frosting de Nutella con un bizcocho de chocolate suavecísimo y delicioso. Son tres pasos, pero como les dije son tres pasos bien versátiles que los podrían hacer en otros postres. El relleno usarlo en una torta o el frosting usarlo de repente sobre galletas. O el bizcocho usarlo simplemente para un quequito y espolvorearle encima azúcar impalpable. Ustedes vean cómo lo utilizan, pero son tres pasos deliciosos que no son tan complicados, pero que juntos saben perfecto. Y ahora la parte que todos estaban esperando. El sorteo de KitchenAid. KitchenAid nos ha dado este pack de cuatro utensilios de cocina de edición limitada por sus 100 años. Este pack no está a la venta en otro sitio. Si es que quisieras ganártelo y entrar al sorteo, solamente comenta abajo en qué postre te gustaría utilizarlo y comparte este video en público. Dejo todos los detalles del sorteo aquí abajo en la cajita de información junto con la receta. Bueno, espero que les haya gustado y espero que la hagan. No se olviden detallarme en sus videos o en sus fotos o en sus recetas con el hashtag recetadepaloma. Y nos vemos en el siguiente.